La espera terminó y el legendario cantante de los Beatles, Paul McCartney, llegó a nuestro país para presentarse en el foro sol de la Ciudad de México ante más de 65 mil espectadores. El cantante británico cautivó a todos sus seguidores con su God Pack Tour, donde presentó éxitos de su trayectoria con los Beatles como Hey Jude, Let It Be, Getting Better, entre otras, así como sencillos que forman parte de su carrera como solista. Paul McCartney, de 81 años de edad, confirmó un segundo concierto en la capital del país el próximo 16 de noviembre en el mismo recinto, que seguramente lucirá igual de lleno que en el primer show.